Tercera Escuela de Monitores, doctrina social de la Iglesia. ¿De quiénes te quieres? ¡Maribárez! ¿De qué quieres? ¡Maribárez! ¡Maribárez! Eucaristía Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Eucaristía Y decirle Que sólo eres Tienes La bendecida El Señor Nosotros Los hijos de Dios Vamos a bendecir Al Señor Nosotros Los hijos De Dios Dobla Las rodillas Delante de él Y decirle Que sólo eres Tienes Dobla Las rodillas Delante de él Y decirle Gracias ¿Por qué? Qué Dice Dice Me dice para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me gusta el pueblo. Gloria y majestad, sea de ti, rey de la presión, por siempre, amén. Gloria y majestad, sea de ti, rey de la presión. Gloria y majestad, sea de ti, rey de la presión. ¡ToATE! ¡Como puede數 a la presión! Jorge y mestad, sea de ti, rey de la presión, por siempre, amén. ¡Gracias! 13 16 18 19 21 23 24 25 26 27 24 29 30 31 32 33 34 35 36 37 48 40 41 42 46 46 44 51 52 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58, 58, ahora nos vamos a ir como la ola, ola bien, vamos a ver, esto se llama agilidad mental, el padre empieza uno y tiene que decir esto, dos, tres, cuatro, cinco, ya cada uno es un mundo, a la una, a la dos, ya, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo tengo voz, yo tengo voz, yo tengo voz, yo soy mi alma, yo soy mi alma, yo soy mi alma. Y la, 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 y ¡Es la hora de bancar! ¡Saltando, saltando! ¡Toma el pecho! ¡Ten pasitos para atrás! ¡Lari, lari, lari! ¡Oh, oh, oh! ¡Lari, lari, hey! ¡Oh, oh! ¡Lari, lari, 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 Pero eso es mentira, eso no es verdad, eso no es mentira, ¿por qué? Porque el católico canta, alaba, se goza, se ríe y salta, y dice gloria a Dios. Porque el católico canta, alaba, se goza, se ríe y salta, y dice gloria a Dios. Y dice gloria a Dios. Muy bien.